¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y hoy estoy súper, súper feliz, en verdad. No puedo hablar tan fuerte y gritar porque ya es bien tarde y desperto a los vecinos porque no tengo una voz que digamos que discreta eres Yuya. Como dice el título del video, hoy vamos a platicar un poco, pero de maquillaje. Como los próximos videos que van a ver en estas últimas semanas que vayan a pasar van a ser de Halloween o la mayoría por lo menos. Entonces creo que cerrar con este video por ahorita está padrísimo que son preguntas que me hacen muy frecuentemente y creo que es como efectivo, como que le va a servir a varias personas y bueno, espero que les guste y vamos a empezar con el video. La primera pregunta es, ¿por qué el delineador de arriba se corre y se queda en la parte de arriba? Así. Puede ser por varias cosas, pero creo que las más comunes es porque tu piel sea grasa o mixta o también porque tu delineador es muy cremoso, entonces como que no va muy bien para lo que tú quieres. Pero lo que puedes hacer es ponerte tu polvo al que utilices para toda la cara en esta parte, ponerte como si fuera sombra, después te delineas los ojos y encima del delineador pones sombra del mismo color de tu delineador en la rayita y eso pues como que va a evitarlo o por lo menos como que no tanto como antes era. ¿Qué hago si la base de maquillaje que compro nunca queda con mi color de piel? Ush, esto como que le pasa a todo el mundo, a mí me pasa todo el tiempo. Lo que puedes hacer es, vas al lugar en donde la compras, de preferencia si te la pueden probar pues está increíble, pero si no tomas la base, normalmente todas las mujeres lo que hacen es que se prueban la base aquí, o sea como que la checan y la comparan con esta parte. Pero si se dan cuenta, aquí no es el mismo color que nuestra piel de la cara, entonces lo que tienes que hacer es como compararla con esta parte. Y ya, supongamos que ya la comparaste y hay una más clara y otra oscura, entonces no sabes qué hacer porque ninguna es como que exactamente el color de tu piel. Yo te recomiendo que te compres la más clarita, entonces ya que te la pongas, te la difuminas súper bien, difuminar no es todo. Y después con unos polvos bronceadores que son unos polvos más oscuros que el color de mi piel, como que lo pongo en los pómulos, lo pongo en donde nace el cabello y en esta parte, como que hago un 3, ¿sabes? Y lo que me sobra en la brocha lo difumino en toda mi cara. Y las partes que no quedan tan bronceditas son las partes que van iluminadas. ¿Cómo puedo hacer para que mis pestañas se vean más largas porque son muy pequeñas? Es súper fácil y hay como mil maneras, en verdad hay muchísimas. Si quieres que tus pestañas sean largas, lo que tienes que hacer es aprenderte a enchinar las pestañas. Que con tu enchinador lo que tienes que hacer es como que enchinarlas desde la parte de atrás, después desde el medio y después hasta arriba. Hay mucha gente que utiliza un encendedor y como que lo pasa por la parte de arriba y eso hace como el trabajo de una máquina para cabello con el calor como que se hace más para arriba y eso, pero yo le tengo como que fobia a las quemaduras y fuego, entonces jamás lo haría. Ah, bueno, lo tienes que pasar un segundo, ¿eh? Tampoco creas que hay como que la fogatita. Tiene que ser rápido para que no te vayas a quemar los ojos. Empezar a poner el rímel desde las puntitas y después ya irme con la parte de abajo. Algo que yo me he dado cuenta es que si combino los rímel así uno con otro como que da más volumen. No sé, me gusta demasiado. Algo que hacen muchas personas también es que se ponen como su polvo, el que se ponen en la cara normalmente, también se lo pasan como por las pestañas, poquito, y esto hace como que tengan más volumen. Y la verdad es que hay mil cosas más, pero poco a poco se los voy a ir contando en videos. Gracias por ver el video. ¿Cómo saber qué color de blush me queda mejor? Esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo y es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es cuando haces ejercicio o estás en el sol, normalmente nos ponemos como que de algún colorcito, como rosita, rojitas, moraditas, bueno. Se supone que del color que tú te pongas es el color que te recomiendan utilizar para que se vea como más natural. Y si tú no te pones de ningún color, lo que puedes hacer es como aplastarte poquito aquí, o sea, sin exagerar el moretón acá, no, o sea, despacito, y del color que te pongas es el color de blush que te queda mejor. ¿Cómo hago para que no me brille tanto la cara? Eso les pasa a muchas personas y es que cuando se maquillan al poco ratito ya tiene como que mucha grasita en la cara y es obviamente porque su cara es grasa y lo que tienen que hacer es controlarlo. Pueden comprar un primer, que el primer se utiliza como para las personas que tienen poros abiertos, entonces esto es como una capa, pero la verdad yo recomiendo que no utilices tantas cosas, tantas cosas no. Hace mucho, ah bueno, tienen que saber que yo soy la persona más preguntona, sí, yo pregunto todo, nunca me puedo quedar con dudas. Y estaba viendo una maquillista como maquillaba a una modelo, ¿no? Y de repente vi que sacó como una medicina que se le empezó a poner la cara y entonces yo le pregunté que qué le ponía. Ella me dijo que le estaba poniendo una cosa que se llama leche de magnesia, que es como para el estómago, una cosa así súper rara. Y yo le dije que si no, le hacía mal y esas cosas. Y me dijo que para nada, que ella llevaba años utilizándola. Y la verdad es que era una buena maquillista, o sea, no era como así. Se llama leche de magnesia y lo que ella hace es como que antes de poner la base de maquillaje, como que ponía poquitos puntitos, lo difuminaba, esperaba como un minuto para que se absorbiera y ya después ponía la base y todo eso. Y entonces si tú lo vas a comprar y lo vas a hacer, antes hazte una prueba de sensibilidad, como que pruébalo un poquito acá. Y si ves que te va súper bien, pues a gusto te lo pones. ¿Cómo puedo hacer para que mis labios se vean más grandotis? Hay como muchas formas, en verdad hay muchísimas, muchísimas. Una de las cosas que pueden hacer es como lo que hice en el video anterior de maquillaje, que es súper poquito y aún así como que se ven más enormes. Te dejo el link aquí por si no lo viste y busca la parte de los labios. Y ahorita está como la tendencia, no sé si así se diga, del estilo hombre, que es como degradado. Y creo que también hace que los labios se te vean más enormes. El truco acá es que el color oscuro esté como por fuera y lo más clarito por dentro. Si lo pones en el centro se te van a ver los labiototes. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado en verdad bastante. En los comentarios cuéntame qué quieres los próximos videos. Que ya les dije de qué van a hacer. Las ideas que quieran ver aquí, intentaré hacerlo. Por cierto, ya somos un millón en Facebook. Un millón, en verdad me pone súper feliz. Muchas, muchas gracias a todos. En realidad los adoro, los adoro. Recuerda suscribirte en el botón que dice suscribirse para que no te pierdas ningún video nuevo. Y aparte puedes comentar y todas esas cosas. Y vamos a ver a cuántos llegamos antes de que termine el año. Recuerda que tengo Facebook y que tengo Twitter. En donde puedes seguir, pero que de todos modos te dejo los links en la parte de abajo. Solo tengo uno de cada uno, en verdad, para que no les mienta nada. Y siempre se los digo, pero es que hay muchos, oye, que no soy yo. Les mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos. Y muchas letritas de amor, ese porque soy sola. Bye. Terminamos. Terminamos. Terminé tardísimo de grabar. Ahora falta editar. Me gusta, me gusta. Bye. ¿Por qué no juegas? ¿Por qué no juegas? No. Ay, chiquitos. Ok. Ay, me asusté. Ya me sale, creo. La primera pregunta dice... Ay, me iba a leer otra cosa. Estoy usando unas lámparas horribles que me ponen amarilla. O así estoy. Como ves, sí. Como ves...